¡Tudo de raca! Ustedes se metieron, hijo de puta. Lo pelaron. Ojo, marica. La guerrilla, bueno, la guerrilla. La guerrilla es, marica. La plata, parce. Se la llevaron. Se la llevaron la plata, claro, marica. Se la llevaron toda la plata, parce. Es poco de plata, hermano. Es que poco de plata, marica. Que se llevaron los piropos, hermano. Uff. Ve esos montones, marica. Yo dije, pero como, hijo de puta, marica. Todo el tiempo, todo el tiempo posible, marica. Quítese, chiquillos, hombre. Quítese, chiquillos, hombre. Quítese, chiquillos. Quítese, chiquillos. Quítese, chiquillos. Pocos de niños, ahí, en el, en el... Ahí, mano. Todo el poco de niños, ahí, mano, jugando. La mala policía, marica. No, ya tienen que saber la policía, huevón. La policía la han de haber cogido abajito, marica. Ah. Que no lleguen, huevón. Bala sin pereza, hijuepurillo. Que no me dejo que tran 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 tran. De una vez, hijueputa. Puro fusil, hijueputa, mijo. Ja, ja. No, ya. No, ya.